¡Susca, anarquista y vivido! Lo puto es lo meu rollo, te lo digo yo En tus gobiernos me encuelo y me meto de to La calle mereciendo de los mosos y el especulador ¡Susca, anarquista y vivido! Me rayo el pinro, te lo digo yo En el contorno solo y me meto de to En la calle me va haciendo las dos tus ¡Y el pejor! Lo trabajamos por ti mismo, tu palo está mejor Al balón yo no me tengo, que trabaje el flotador Lo trabajamos por ti mismo, tu palo está mejor Al balón yo no me tengo, que trabaje el flotador ¡Susca, anarquista y vivido! 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 ¡Susca, anarquista y vivido!